Proyecto Hotel Estelar Zona Industrial Calle 80 Ubicado en la zona industrial del occidente de Bogotá Conecta toda esta región con todos los principales puertos del país Las principales empresas nacionales y multinacionales han establecido su centro de producción y centros logísticos aquí Se han desarrollado los principales parques industriales y zonas francas del país como Celta Trade Park e Inter Park que albergan más de 300 grandes empresas ha llegado para satisfacer esta creciente demanda de alojamiento El Hotel Estelar Zona Industrial Calle 80 Operado por Hoteles Estelar, principal cadena hotelera del país con más de 49 años de experiencia Esta es su gran oportunidad de ser dueño de su hotel en la principal zona industrial del país Invierta en Hoteles Estelar Zona Industrial Calle 80